En tu peor momento se vale orar, en tu peor momento se vale cantar, en tu peor momento se van a impactar a alguien. ¿Por qué? Porque en Hechos 16, 25 me dice, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los presos escuchaban, que es mi parte favorita. ¿Sabes qué? Tu peor momento no te define, tu peor momento es la plataforma correcta para tú enseñarle a las otras personas que no eres tú, que es Dios a través de ti. ¿Sabes qué? En tu peor momento puedes orar por alguien, en tu peor momento puedes cantar con alguien, en tu peor momento puedes impactar a alguien, porque tu peor momento no es tu peor momentona, tu peor momento es la gran plataforma que el Señor te da para que tú ores, para que tú cantes y para que tú impactes a alguien.